Annie es un musical basado en el popular personaje de la tira cómica de Harold Gray, la pequeña huérfana Annie. La pequeña Annie es una huérfana que vive en el orfanato regentado por la señorita Honeygun, una mujer malvada que odia a la niña. Por azar, la confiada y decidida Annie entra en la vida del millonario Oliver Warburg, que decide adoptarla con su perro pulgoso. El musical se estrenó el 21 de abril de 1977 en el Alvin Theatre de Nueva York, realizando 2.392 funciones. Desde su estreno en Broadway, se han realizado numerosas producciones internacionales y giras regionales del musical que también contó con versiones amateurs. Annie ha sido trasladada a la gran pantalla en varias ocasiones. La primera versión fue estrenada en 1982, dirigida por John Huston y protagonizada por Albert Feeney, Carol Burnett y Aileen Quinn en el papel de la pequeña huérfana. En el 2014, Annie llega nuevamente al cine, dirigida por Will Gluck y producida por Jay-Z y Will Smith. Es protagonizada por Cubenzané Wallis, Jamie Foxx y Cameron Diaz. Es la tercera adaptación cinematográfica después de la película de 1982 de Columbia Pictures. El film se estrenó el 19 de diciembre del 2014 en los Estados Unidos y en el mundo. En la Argentina, Annie se estrenó en 1982, en el teatro Lola Membrives. Las niñas que participaron en ese montaje se eligieron a través de un programa televisivo, conducido por Pinky. Noelia Noto fue la protagonista. Annie será la eterna niña del musical que nunca dejará de enseñarnos que el sol brillará mañana y mañana sale el sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!